Naranjo y un limonero En los ojos de una ingrata Ya ves tú si tienes suerte El naranjo y el limonero Que pesa sus pies las aguas Y besarte yo no puedo Qué envidia tengo del agua Cuando el río te daba Qué envidia porque te ves al lado rosa Y de tu cara Qué envidia porque te ves al lado rosa De tu cara Ay, limón del limonero Ay, naranja del naranjal Ay, esa niña bonita Lo que me hacían mi pena Ay, dulzor de tu naranja Y acidez de tu limón En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor En esas hojitas verdes Quiero ponerte a mi amor Adiós mi caminito verde Que vas por entre limonero Dile al espejo del río Que del cristal tengo celo Ay, naranja y flor de azar Que soñé yo para su pecho Dile que por ella vivo Dice en ella Yo me muero Dile a la niña morena Cuando bebe vaya al agua Que el agüita ya no es dulce Que una pena la hizo amarga Que el agüita ya no es dulce Que una pena la hizo amarga Ay, dulzor de tu naranja Y acidez de tu limón En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor Ay, dulzor de tu naranja Y acidez de tu limón En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor Quiero poner yo mi amor En esas hojitas verdes Quiero poner yo mi amor Quiero poner yo